Buenos días a todos. Yo les voy a dar la charla sobre cirugía cardiovascular. Yo soy Daniel, R3 del clínico de aquí de Madrid. Y bueno, antes que nada, felicitarlos a todos, porque si están aquí, pues significa que ya han pasado la prueba final. Y bueno, es momento de decidir. A grandes rasgos yo les voy a explicar un poco de qué va la especialidad y algunos tips que deben de tomar en cuenta para la hora de escoger una plaza. Algo muy importante sobre esta especialidad es que deben de tener en cuenta que esto les debe de gustar mucho, que les debe de apasionar. Es una especialidad que les va a quitar mucho de su tiempo, pero también les va a ofrecer muchas alegrías y es muy gratificante. Lo más recomendable que siempre decimos es que si estás entre dos y cirugía cardíaca, la dudas un poco, pues que vayas por la otra, porque al final podrías arrepentirte de cogerla. Entonces, ¿de qué trata nuestra especialidad? Pues a grandes rasgos podemos dividirla en seis grandes ámbitos. En primer lugar, la cirugía valvular, que abarca el 50% de nuestra actividad quirúrgica desde los últimos 10 años aproximadamente. Aquí se incluye la cirugía de la válvula aórtica, la válvula mitral, reparaciones tricúspides y reparaciones de todas las válvulas. La cirugía coronaria, que en los últimos años va disminuyendo su porcentaje, esto con el advenimiento de técnicas intervencionistas, pero aún así ocupa alrededor de un cuarto de nuestra actividad quirúrgica. La cirugía de aorta, que esto es un campo de acción que está en constante crecimiento, un 10% aproximadamente. La cirugía de las cardiopatías congénitas, que se mantiene bastante estable en los últimos años, pero que también se espera que en los próximos años su número vaya disminuyendo. Otro tipo de cirugía cardíaca mayor, como la cirugía de las arritmias, del pericardio, la cirugía de la insuficiencia cardíaca, donde se incluyen asistencias ventriculares, ECMO y el trasplante, pues alrededor de un 7%. Y finalmente la cirugía menor, que es el implante de marcapasos, DAI y resincronizadores. Esto es a grandes rasgos lo que operamos, por así decirlo. Gracias a la circulación extracorpórea, es gracias a lo que nuestra especialidad ha logrado crecer hasta donde ha llegado. Es lo que permite realizar intervenciones a corazón abierto y es con lo que trabajamos día a día. Es muy importante, y quiero recalcar en esta diapositiva, en esto de la circulación extracorpórea, porque aunque nos permite, por una parte, mantener el cuerpo perfundido, el resto de los órganos perfundidos, mientras el corazón está parado, aunque nos permite realizar este tipo de procedimientos, también tiene sus detrimentos. Es muy conocido que mantener a una persona en circulación extracorpórea, con una perfusión artificial y el corazón en isquemia y parado, durante mucho tiempo, pues esto siempre va en contra de los resultados. Entonces, son cirugías en las cuales hay que ser muy rápido y muy preciso, hay que mantenerse concentrado en todo momento y saber resolver las complicaciones de manera rápida y sin titubear mucho en el momento de la intervención. Entonces, ese es el motivo por el cual hemos puesto esta diapositiva, pero que, bueno, pueden ver la mesa de quirófano y al lado de los cirujanos, los perfusionistas, que son los que operan esta máquina. Respecto a la cirugía valvular, estas son imágenes de una reparación de una válvula mitral. Se puede ver ahí cómo se está implantando un anillo sobre la válvula mitral y posteriormente se realiza una prueba con agua para confirmar que la válvula mitral es competente. Es una cirugía bastante estándar y en la cual se utiliza la circulación extracorpórea. Después está la cirugía coronaria, que decía que ocupaba alrededor del 25% de nuestras intervenciones. Esto de acuerdo al centro donde ustedes decidan hacer su especialidad, verán que habrá centros donde se realiza este procedimiento con circulación extracorpórea o no. En este caso lo están viendo con el corazón latiendo. No es necesario utilizar circulación extracorpórea para este procedimiento. Y, como les he dicho, requiere de mucha concentración porque a pesar de que no estamos con el daño que genera la circulación extracorpórea, como pueden ver, ahí hay unas ligaduras alrededor de las arterias coronarias. Entonces, esto significa que el corazón está teniendo isquemia en ese momento. Por lo cual, normalmente hay que ser muy rápidos, mantenerse muy concentrados. Y son pacientes que al tener cardiopatía isquémica, pues pueden complicarse en cualquier momento. Entonces, hay que mantener la cabeza fría y mantenerse bien concentrado durante estas intervenciones. Fuera de eso, la verdad que es fascinante poder estar en estas intervenciones. Luego, la cirugía de aorta. Como paradigma de la urgencia de cirugía cardíaca está la disección de aorta, la típica urgencia. En la cirugía de aorta, aparte de lo que les mencionaba con anterioridad, de ser rápidos y precisos por la circulación extracorpórea, por la parada y la isquemia cardíaca, también tenemos otro componente más. Durante la cirugía de aorta, por la disección de aorta, se tiene que realizar una parada circulatoria. Esto quiere decir que el flujo, la perfusión artificial, se interrumpe. Es como si la persona estuviera prácticamente muerta. Esto, mientras se reemplazan ciertos segmentos de la aorta. Entonces, nuevamente, recalcar en esa parte de mantenerse concentrados, aunque son situaciones estresantes, y ser muy rápidos y muy precisos a la hora de operar. Eso es lo principal que requiere este tipo de intervenciones. Dentro de la misma cirugía de aorta, un campo que, la verdad, está en bastante crecimiento, es también la cirugía de la raíz de aorta. Este es un procedimiento que consiste en sustituir un aneurisma de la raíz de aorta preservando la válvula aórtica nativa. Entonces, pueden ver ahí el tubo protésico, la válvula aórtica nativa siendo reimplantada y una prueba de agua para confirmar que la válvula aórtica es competente. Finalmente, se reimplantan las arterias coronarias y luego ya se hanastomosa esto a un tubo protésico de mayor tamaño para sustituir la aorta ascendente. Entonces, son intervenciones bastante interesantes, pero que nuevamente, lo repito, requieren de mucha concentración. Para la cirugía de la insuficiencia cardíaca, pues tenemos las asistencias ventriculares a corto, a largo plazo y finalmente, cuando está indicado, el trasplante cardíaco. Para la cirugía de cardiopatías congénitas, pues estas son imágenes de una corrección, de una transposición de grandes vasos. La cirugía cardíaca pediátrica es un campo totalmente diferente a la cirugía cardíaca del adulto, que requiere, aparte de la precisión, de la rapidez, mucha paciencia, porque son pacientes con estructuras anatómicas muy pequeñas y que por lo general son reintervenidos en muchas ocasiones. Entonces, ya te puedes imaginar ahí disecando un tórax de un niño de tres años que va por su tercera o cuarta cirugía y todo eso está fibrosado y adherido. Entonces, es muy importante tener un conocimiento pleno de las estructuras anatómicas y de la fisiopatología que subiese cada uno de estos padecimientos. Dentro de la cirugía del pericardio, estas son imágenes de una pericardiectomía. Básicamente consiste en retirar la capa de pericardio fibroso que está adherida y que produce la constricción y finalmente realizar unas incisiones, como en tablero de ajedrez, que pueden observar para aliviar la restricción diastólica. Son intervenciones en las cuales también la fisiopatología la ves, justamente vas viendo cómo el corazón no late, no late después de despegarlo, después de realizar estas incisiones, cómo va mejorando incluso los parámetros hemodinámicos durante la intervención. Entonces, es bastante interesante. Finalmente, como parte de la cirugía menor, está el implante de dispositivos endocavitarios, marcapasos, DAIS, resincronizadores. Y por otra parte, otra parte importante de la cirugía de electrofisiología, es la ablación de la fibrilación auricular. Este procedimiento, por lo general, se realiza de manera concomitante con la cirugía valvular, pero también existen ocasiones en las cuales te podrían derivar algún paciente para que lo intervengas de una ablación de FA como única intervención, que esto se realiza de manera mínimamente invasiva. La cirugía de tumores, pues este es un clásico del MIR, el PLOP mitral. Entonces, ahí está el myxoma. Y bueno, ¿cómo describir nuestra especialidad de una palabra? Pues cuando a mí me lo preguntaron, yo pensé en fascinante. O sea, desde el punto de vista preoperatorio, tienes un paciente que está al borde de la muerte, intraoperatorio, porque tienes que tener un conocimiento pleno de la fisiopatología, las intervenciones. Es que no puedes describir la emoción, el tiempo se te pasa volando, cuando te das cuenta ya han pasado cinco horas, pero tú sigues operando, porque son casos muy interesantes, ¿sí? Y después en el postoperatorio, esta persona que hace 24 horas estaba a punto de morir, pues ahora, dos días después, la ves caminando en la planta, ¿no? Dándote las gracias. Entonces, la verdad que no, bueno, o al menos en lo personal, no conozco otra especialidad que te pueda dar tanta satisfacción como esta. Es una especialidad dura, por lo que he mencionado antes. Hay mucho trabajo, tienes que estudiar mucho, y hay muchas guardias, que por lo general suelen ser tranquilas, pero aún así, la mayor parte del tiempo vas a estar ocupado. Es absorbente por lo mismo. Es bastante interesante, hay que tener un pleno conocimiento de toda la fisiopatología cardiovascular. Y estresante, pero no obstante, aunque sea estresante, hay que saber mantener la calma en estos momentos. Y, pues, difícil, ¿sí? Por todo lo que he mencionado. Entonces, un día normal en mi hospital, pues, entramos a las 7 de la mañana. Los que han estado de guardia hacen una breve entrega, mencionan cómo están los pacientes que se han intervenido el día anterior, algunas incidencias de la planta o de la uvi. Y después de eso, hacemos un pase. Vemos a todos los pacientes. Y esto dura aproximadamente una hora. Después de esto, bajamos a la uvi y hacemos ahí un pase con los adjuntos ya. Se mencionan, pues, las incidencias nuevamente que hayan ocurrido durante la noche. Y, pues, trazamos el plan a seguir con algunos pacientes. A las 9 empieza nuestra actividad quirúrgica. Y de 9 en adelante, pues, ahí ya es un periodo de tiempo en el cual es incierto lo que podría durar tu cirugía. Tú esperas, de acuerdo a la intervención programada, pues, que dure entre 4, 3 a 4 horas. Pero las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y, de repente, en una cirugía que tenías programada para 3 horas, pues, que te dure 6, 7 horas, ¿no? Después de las cirugías, tenemos que terminar de ver la planta, dar altas, ver pacientes preoperatorios, resolver cualquier cosa que esté pendiente. Y, en mi hospital, pues, una vez por semana pasamos consulta a los pacientes postoperados. Después de eso, también tenemos sesiones bibliográficas semanales en nuestro servicio y presentación de casos clínicos con el servicio de cardiología. Eso es un poco un resumen de la actividad en mi hospital. Hay hospitales donde se entra a las 8 de la mañana, pero más tarde de las 8 no se va a entrar. Respecto a las guardias, también, de acuerdo al hospital, se hacen aproximadamente entre 6 y 8 guardias al mes. La guardia inicia cuando se ha resuelto todo, cuando hemos terminado todos los quirófanos programados, cuando las cosas de la planta están resueltas, que esto, cuando tienes únicamente quirófano por la mañana, pues, será en torno a las 3 de la tarde. Y, cuando tienes quirófano de tarde, pues, empezarás por ahí de las 6 y 7 de la tarde. Generalmente, son guardias muy tranquilas, que te permiten estudiar, revisarte los casos de la semana. Y, lo más importante, es revisar a los pacientes que han sido intervenidos ese día. Entonces, te bajas a la UBI, estás ahí revisando a los pacientes, estás hablando con los resis de la UBI y con los adjuntos, realizas las pruebas postoperatorias que sean necesarias para ese periodo. Y, preparas los ingresos programados. ¿Sí? Al otro día, como en la mayoría de las especialidades quirúrgicas, pues, no se libra. El programa formativo tiene una duración de 5 años. Las rotaciones, principalmente, van a ser entre el primer y el tercer año. Las primeras, sus primeras rotaciones van a ser en cirugía general, en cardio, en eco, en la UBI, en hemodinámica. Y, posteriormente, ya en cirugía más especializada, como cirugía torácica, cirugía vascular, y la cirugía cardíaca infantil. Y, después, a mediados del cuarto año y el quinto año, pues, regresas nuevamente a tu hospital para operar todo lo que puedas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora también de escoger una plaza. Que no solamente es el aspecto asistencial lo que más importa. Esto es el motivo por el cual queremos ser cirujanos, por la parte asistencial, porque queremos operar corazones. Pero, aparte de eso, hay que tener en cuenta otros dos pilares muy importantes, que es la parte docente. Tienes que escoger un centro donde haya una tradición de enseñanza, de formación, que tus adjuntos, pues, tengan el interés por formarte bien, que tus residentes también tengan el interés por formarte bien, y luego que tú también vas a tener algunos estudiantes ahí a los que les vas a tener que explicar cosas. Después vas a irte haciendo resi mayor y también vas a tener que explicar y enseñar. Y, finalmente, la parte de investigación. Aunque tenemos mucho trabajo, tenemos poco tiempo, pero tenemos que dedicarle también bastante tiempo a eso. Busquen un centro donde les puedan ofrecer que las opciones para el doctorado, que tengan convenios con centros de investigación, que estén afiliados a alguna universidad. Eso también es muy importante para tomar en cuenta, independientemente de la especialidad que escojan. Respecto a los puntos positivos de cirugía cardíaca, pues, es que es totalmente quirúrgica. O sea, nosotros a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde no dejamos el quirófano. La verdad que el tiempo para la planta y, pues, ahí perder un poco el tiempo en el café y todo esto es inexistente. Es muy gratificante, por lo que les he dicho con anterioridad. Tienes pacientes que están muy malos, o sea, al borde de morir, y a los dos días están en la planta como si nada. Es muy resolutiva. Las guardias son buenas. Es una cirugía en constante evolución. Cada año se describen nuevas técnicas, nuevos avances. Entonces, es una cirugía que, aunque tiene ya bastante tiempo de existir, todavía sigue creciendo. Y, aparte de esto, pues, que está relacionada con varias especialidades. Estamos relacionados con los cardiólogos, con la UBI y con anestesia principalmente. No como rivales, aunque existe cierto grado de competencia, pero más bien como un equipo, que eso es la forma en la que mejores resultados vamos a obtener. Los puntos negativos, pues, esto, algunos, para algunas personas puede ser un punto negativo, para otras no. La parte de que es dura, pues, eso sí, ¿no? Tienes mucho trabajo, poco tiempo libre, mucho que estudiar, y mucho trabajo asistencial. El ambiente puede ser estresante en ocasiones, puedes tener complicaciones muy graves. En un minuto puedes pasar de estarte tomando un café en tu despacho cuando llegas de quirófano, a tener que correr porque algún paciente se ha parado en la planta y tienes que volver a quirófano corriendo. Este tipo de ritmo de vida, pues, a la larga puede ser desgastante, aunque después de la residencia, tu vida mejora sustancialmente, ¿sí? La vida ya de adjunto es mucho más tranquila. Las cirugías son largas, eso, pues, habrá quien diga, bueno, a mí me da igual, a mí me gusta estar todo el día en quirófano, o sea, que eso puede ser un punto positivo. Y la salida laboral, eso sí es un problema, un punto negativo. Entonces, respecto a la salida laboral, estos son los resultados de un artículo publicado hace un año en la revista española de cirugía cardiovascular, donde se realiza una estimación de las personas que se van a jubilar en ocho años y de los especialistas que se van a graduar en ocho años. Entonces, podemos observar que va a haber plazas disponibles para el 50% aproximadamente de los especialistas que terminen de aquí a ocho años, por lo cual habrá un 50% por ahí que, pues, tendrán o tendríamos que buscar alguna otra alternativa, ¿sí? Eso es la parte, eso es el punto, el principal punto negativo de esta especialidad. De hecho, por eso, algunos hospitales han tomado la medida de aceptar un año sí y un año no a los residentes, esto con la finalidad, pues, de evitar esta importante falta de trabajo. ¿Cómo elijo el hospital? Pues estos son los tips que hay que tomar en cuenta, o bueno, que a mí me parecen importantes a la hora de preguntar por un hospital. ¿Cuánto se opera en el hospital? Eso es muy importante. Es recomendable que el hospital donde te vayas a formar, pues, tenga por lo menos unas 500 cirugías mayores al año. Si hay más de esto, es perfecto. ¿Cuántas cirugías al día hay? También eso es importante saberlo, ¿sí? Y saber si todas las cirugías por la mañana o hay quirófanos de tarde, de acuerdo a eso también tú tendrás tiempo de organizar tus actividades. ¿Cuántos residentes hay por año? Esto es importante porque, por lo general, hay un reci por año. Y si el hospital admite un año sí o un año no, pues puede haber tres o dos recis en ciertos años. Esto, para la parte, pues, de formación, como al final son habilidades técnicas que tenemos que estar practicando, practicando prueba y error, eso nos viene bastante bien. Pero desde el punto de vista de tener tiempo, pues, no. Estás todo el tiempo en el hospital. Entonces, eso ya hay que valorarlo. Pros y contras, cada quien de acuerdo a sus expectativas. Entonces, por eso es importante saber cuántos residentes hay. Es importante también saber cuántos adjuntos se lavan en cada intervención, ¿sí? No es lo mismo estar de primer ayudante que de segundo ayudante. De primer ayudante es cuando más vas a aprender, es cuando más estás en contacto y tienes que tener la mente mucho más concentrada y más rápida. Mientras que de segundo ayudante, pues, en ocasiones, a veces te enteras poco de lo que está sucediendo, ¿sí? Lo mejor es que escojan un hospital donde haya únicamente un adjunto por intervención. También es importante saber quién lleva la planta, quién lleva la uvi y quién lleva cirugía vascular. Existen hospitales donde la planta la lleva el servicio de cardiología. La uvi existe en hospitales que son pocos donde los cirujanos llevan a sus posoperados. Y la parte de cirugía vascular, pues, tiene sus pros y sus contras. Como pro, pues, que vas a conocer un ámbito mucho mayor de toda la patología cardiovascular, pero como contra, que vas a tener menos tiempo y que, al final, el principal enfoque de la cirugía es la cirugía cardíaca, no tanto la cirugía vascular periférica. Es importante saber que en tu hospital haya un buen ambiente, ¿sí? Estamos mucho tiempo ahí trabajando, tenemos momentos de estrés. Es importante que todo esto se dé en un ambiente donde haya, pues, un buen rollo, que sea relajado, ¿sí? Que tengamos nuestros momentos de estrés, pero que después nos podamos reír y estar relajados. Porque para todo el tiempo que pasamos ahí y encima estar en un ambiente un poco hostil, pues, no merece la pena. Es también importante saber si vas a tener toda la especialidad en tu centro. Existen centros donde puedes tener un gran volumen de cirugía cardíaca en adultos, pero que, por ejemplo, la parte de trasplantes no la tengan en tu centro. O que la cirugía cardíaca infantil, pues, tampoco la tengan en tu centro. Entonces, eso también es muy importante preguntarlo. Busquen hospitales donde haya mucho volumen y donde tengan la especialidad completa. Porque no es lo mismo realizar una rotación externa en un servicio de trasplantes a que estés cinco años ahí con el busca de trasplantes expuesto a todo este aprendizaje. ¿Sí? Lo que les mencioné antes, es importante escoger un servicio que esté comprometido con la docencia que te exhorten a que estés estudiando, a realizar investigación y a que hagas tu doctorado. Y, bueno, ya como último tip, saber si los adjuntos se han formado en ese hospital. Si eso es así, pues, significa que el propio hospital confía en la gente que forman. ¿Sí? Entonces, eso también es importante. el ranking no lo he ordenado por, lo he puesto únicamente por orden alfabético. Si se dan cuenta, no he incluido a mi hospital, al clínico, porque este año no vamos a ofertar plaza. Pero, bueno, bueno, está por orden alfabético. El hospital de Belvich, este es un hospital que precisamente tiene todo el espectro de la cirugía cardíaca de adulto, incluido el trasplante. De hecho, son de los hospitales en los cuales más trasplantes se realiza de toda España. El hospital 12 de octubre, este es un hospital que tiene todo el espectro de la cirugía cardíaca de adulto y también de la cirugía cardíaca pediátrica. El hospital central de Asturias, nuevamente, un centro que lo tiene todo y con un alto volumen de intervenciones. El hospital clinic, nuevamente, hospital con mucho volumen, que tienes todo el espectro de la cirugía cardíaca, así como el hospital de San Pao. El Gregorio Marañón, también es un centro importante para trasplante cardíaco. Y el hospital de La Fe, es un hospital bastante nuevo, que la verdad que tiene muchos recursos y está muy bien. Tienes todo también ahí. El hospital de Marqués de Valdecilla, también centro con mucha actividad, muy enfocado también en la parte de insuficiencia cardíaca, asistencias ventriculares y trasplante. Y el hospital de Can Ruth, de todos los que he mencionado, este es el único que no tiene la parte de trasplante, pero tienen mucho volumen y también técnicas intervencionistas. Finalmente, el hospital de Virgen del Rocío en Sevilla, este es un hospital que también tiene todo el espectro de la cirugía cardíaca. Es muy importante esto que les digo, pregunten por hospitales donde tengas todos los aspectos de la cirugía cardíaca, porque no es lo mismo realizar únicamente una rotación a estar todo el tiempo en contacto con ella. Entonces, bueno, de esta forma finalizo mi presentación. Gracias por su atención y mientras resolvemos dudas, pues aquí les dejo un video de un día en la vida de un cirujano cardíaco. Y ya está.